¡Vamos con la previa del partido en el que el Real Madrid puede proclamarse campeón de Liga! Es que nosotros después del confinamiento, cuando volvemos a trabajar, yo creo que los jugadores, después de quedarse en casa casi tres meses, lo que querían es que querían, no sé, hacer cosas grandes, pero se veía en el entrenamiento, porque se habla siempre de los partidos, pero en el entrenamiento yo veo a los jugadores y querían algo, entrenaba fenomenal, querían quedarse mismo, hacer mucho más cosas después del entrenamiento y eso te dice todo lo que es este equipo. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que he querido empezar con esas palabras de Cinedine Fidel en las que contaba lo que sintió al ver la actitud de los futbolistas al regresar después del confinamiento e iniciar lo que hasta ahora ha sido una racha de nueve victorias consecutivas que dejan al Real Madrid a las puertas del título nacional de campeonar, como se suele decir en Sudamérica, porque si gana mañana el Villarreal pues ya será automáticamente campeón de liga por vez número 34. Aunque no gane mañana pues todavía habría múltiples posibilidades de ganar, ya que si el Barça se deja algún punto por el camino pues ya evidentemente daría igual lo que haga el Real Madrid, aunque bueno, centrándonos en el encuentro de mañana vamos a ver qué alineación pone Cinedine Zidane, porque el Madrid pues va a llegar con apenas tres días de descanso respecto a ese partido en Granada que fue tan exigente para el conjunto blanco especialmente en una segunda mitad que ha reconocido hoy Zidane por cierto que no le disgustó tanto, ha vuelto a poner en valor la capacidad de sufrimiento del equipo y dada la textura del Villarreal yo creo que mañana sí que puede ser un día para que volvamos a ver a tres delanteros en el Real Madrid, o bueno a Karim Benzema y después un par de extremos pues que yo creo que saldrían dos puestos a repartirse entre Marco Asensio, Vinicius y Rodrigo Góez. Probó con éxito y creo que le fue bastante bien la dupla Rodrigo Asensio en los partidos contra el Atleti de Bilbao y también contra el Deportivo a la vez, así que no me extrañaría que viéramos mañana este tipo de equipo ante un Villarreal, pues que bueno, seguramente va a ser el test más importante que tiene el Real Madrid antes de que acabe la temporada ya que el último encuentro será contra el Leganes, viene de perder el Villarreal así que bueno, veremos lo que depara ese encuentro en el que es posible que esté Eden Hazard porque también ha dicho hoy Zinedine Zidane que va mejor, como siempre, que mañana veremos si juega o no pero ha dicho que las molestias han desaparecido, así que pues eso es una buena señal en este caso tan complicado como se está mostrando el del futbolista belga mañana haré el resumen en cuanto pueda, probablemente desde el mismo estadio Di Stefano lo subiré a todo correr, aunque tengo tres programas pospartido mañana falta de uno, falta de dos, pues bueno, tres programas, pero bueno, un hueco sacaré para grabarlo meterle ahí una edición rápida y poder subirlo, esperemos que sea con el alirón del Real Madrid y ahora os voy a poner aquí que Setién porque ha hablado un poco también del desenlace de la Liga Luis Suárez ayer en una entrevista con, creo que fue Mundo Deportivo, Sport, uno de los dos pues bueno, vino a reconocer o a decir o a su opinión de que la Liga la tenían ya perdida y decía que la habían perdido ellos, que se la habían dejado a ir, etcétera, etcétera que tenían que hacer autocrítica y le han preguntado por eso a Setién y ojo porque bueno, a su manera, pero le ha tirado alguna flor al Real Madrid Bueno, evidentemente esa es su opinión, es verdad que todavía no lo está porque puede pasar cualquier cosa, pero es verdad que está difícil, ¿no? Tiene que perder y empatar un equipo que lo ha ganado todo, ¿no? Y ahí está su mérito, más que de mérito nuestro, que es verdad que nos hemos dejado tres empates que nos han supuesto esta diferencia que nos sacan ahora y que se ha llegado a esta situación, pero bueno, al final es obvio que están por delante que han hecho seguramente mejor las cosas, o que han ganado esos ocho partidos y les quedan todavía estos dos que es posible que los puedan ganar pero también es posible que se pueda dar una circunstancia que a veces se suelen dar, ¿no? Como pasa en el fútbol a veces Y ahora quería detenerme en la respuesta que ha dado Zinedine Zidane sobre Luka Modric le han preguntado un poco a ver si se ve un poco en algún paralelismo con él ya que Zidane, pues bueno, se retiró con 34 años, Luka tiene 35, si lo ve quedándose en el Real Madrid en fin, ¿cómo ve la situación de un Luka Modric que lleva 5 goles, 7 asistencias esta temporada que cuajó uno de sus mejores partidos de los últimos tiempos en Granada y que termina contrato la próxima temporada? Así ve Zidane al futbolista croata Creo que hay muchas simulitudes, ¿cómo se dice? Simulitudes, seguramente de todas formas pero luego lo más importante es el jugador, lo que siente, lo que quiera hacer él lo primero Yo a 34 dejé el fútbol pero Luka seguramente que él quiere seguir y como tú decías, está haciendo una muy buena temporada y es el día a día lo más importante para nosotros tenemos a Luka, sabemos el jugador que es y disfrutamos de él y también de Sergio a los 34 años tenemos a los dos, ¿no? con 34 Es un honor, es un orgullo poder llevar esa camiseta yo creo que todo el mundo sabemos la historia de Real Madrid que es el equipo más grande en el fútbol y desde niño yo creo que si pasas por el mundo casi todo el mundo te va a decir Real Madrid, Real Madrid y es un sueño hecho realidad y sí, es un honor es difícil explicarlo así porque al final si no lo vives es difícil pero me acuerdo siempre los partidos que hemos jugado en casa por ejemplo ahora este año el clásico también al final casi te tienes que pinchar y decir, puf, estoy aquí jugando un clásico en el Bernabéu con la camiseta de Real Madrid y que igual hace 6, 7 o 10 años o 15 años cuando era niño pues estás viendo un partido así en la tele y dices, ojalá podía jugar un partido así y bueno, es bonito que esos sueños se cumplen y ahí habéis visto también a Thibaut Courtois en una entrevista que ha dado con Codere uno de los patrocinadores del Real Madrid pues hablando un poco de sus sentimientos como futbolista blanco y ahora vamos a entrar en lo que ha sido el momentazo de la rueda de prensa porque bueno, pues Zidane ha puesto en su sitio a Sergio Quirante, periodista de gol amiguete mío por cierto pero bueno, os voy a dejar la pregunta y os voy a dejar la respuesta y luego doy un poco mi visión que se la daré a él mañana Después de todo el ruido que genera a nivel extra deportivo ¿Usted cree que lo mejor para el vestuario es que Gareth Bale se marche este verano del Madrid? Madre mía, macho Buena pregunta Entonces, ¿qué te voy a contestar? Nada Nosotros pensamos en el partido de mañana y Gareth piensa lo mismo en el partido de mañana y él es uno de lo nuestro tú intenta meter cosas entre nosotros pero no vas a poder, ¿sabes? Es que además cada día tú preguntas lo mismo pero puedes hacerlo no te digo, tú tienes el derecho a preguntar siempre lo que quieras pero al final, ¿sabes? no vas a poder no vas a poder nosotros estamos unidos y lo que queremos pensamos lo mismo exactamente lo mismo él, Gareth, James y todos que estamos aquí pensamos lo mismo queremos lo mismo nosotros Bueno, pues ahí tenéis lo de Zidane A ver, yo creo que la pregunta en sí hoy, pues probablemente no sea el día pero la pregunta es que es lo que yo estaba diciendo ayer al final Bale tiene que salir de aquí de la manera que sea así que es cierto que bueno Kirante mete ahí el tema de para el vestuario cuando ya os he contado yo que al vestuario pues se le da igual que con Bale no tiene ningún problema nadie dentro del vestuario de los compañeros y tal, etc. En ese sentido no se puede buscar ningún meter no ha dicho Zidane mierda pero bueno, ya lo digo yo no se puede buscar meter mierda respecto a la relación de Bale con el vestuario porque ya os digo que repito que no hay ningún tipo de problema pero luego el tema está en los gestitos que está haciendo desde la grada ya di ayer mi opinión la pregunta en sí pues bueno no creo que Zidane haya explotado con Kirante por la pregunta de hoy o sea, lo tiene ya fichado evidentemente le está de las no sé va a todas las ruedas de prensa Kirante le habrá hecho yo que sé de 40 preguntas pues 30 o 35 habrán sido sobre Bale o habrán sido sobre los casos aledaños para cómo opina Zidane y creo sinceramente que con razón para meter un poco pues de mal ambiente o de hablar siempre de lo más polémico que pueda que pueda hablar ha dicho Zidane que está en su derecho de preguntar pues bueno también coincido que está en su derecho de preguntar pero vamos Zidane ha saltado no por la pregunta de hoy en sí sino porque es que ya es por sedimentación esto ¿no? cada pregunta sobre Bale sobre Bale sobre Bale independientemente de que Bale sea noticia o no y bueno pues me parece que al final Zidane ha ejercido como lo que es y con respeto porque en ningún momento ha faltado el respeto a nadie y ha defendido la unidad de su equipo este Real Madrid es un equipo en una misión que no se deja intoxicar digamos por nadie de fuera y hoy pues bueno le ha tocado pasar la segadora un poco al bueno de Zidane así que nada chicos hasta aquí el vidiaco con la previa del partido de mañana sale un C2 por el mundo también en el día de hoy mañana pues bueno todas las reacciones desde el bueno todas las reacciones la crónica del partido el resumen espero hacerlo dentro del propio estadio ya el otro día con el club y me dijeron que no había ningún tipo de problema así que pues bueno espero tener tiempo para poder hacerlo dentro estate muy atento al canal y nada déjame tu pronóstico qué opinas de lo de Modric qué opinas del palo de Zidane adquirante en fin lo que te vayas a comentar siempre es bienvenido gracias por estar ahí nos vemos en el siguiente